Como vemos aquí ya estamos a menos de un minuto de llegar al punto número 6. Veis que está el botoncito de la lucecita de alerta encendida. Si recordáis el punto número 6 es importante porque es el momento en el que debemos cargar la siguiente tarjeta de navegación para poder continuar navegando sin problemas. Evidentemente el tiempo, el margen que tenemos para cambiar de tarjeta va a variar en función de la ruta. En este caso tenemos 70 millas náuticas entre el punto 6 y el punto 7, lo que nos da un margen bastante tranquilo. En esta ruta he visto que hay, pues eso, si entramos aquí hay algunos puntos, en este caso 66. O sea, puede suceder o llegamos aquí, por ejemplo, aquí en este caso si tuviéramos que cambiar tarjeta entre estos dos puntos vemos que tendríamos solamente 30 millas náuticas. En fin, que dependiendo de donde sea tenemos más margen o menos margen. En el caso de un vuelo oceánico, ahí suele haber un margen enorme porque los puntos de paso en el concor oceánico pues están en torno a 300-500 millas náuticas de diferencia entre uno y otro. Y por lo tanto eso nos va a dar bastante margen. Un segundo que quite el Telegram. Vale. Nos va a dar bastante margen de cambiar de tarjeta de una en otra. Entonces, vamos a orientarnos. Estábamos entre el punto 6 y el 7 que es entre IMTED y DTI. Pues, perdón, me he ido. Entre IMTED y DTI, que serían estos dos puntos. Aquí tenemos otro DME, pues puede ser interesante también aprovechar para cargar este DME y volver a actualizar. Y asegurarnos así de que vamos a tener una buena precisión durante toda la ruta. Vamos que se nos acumula el trabajo. Bueno, comentar también que el centro de gravedad se ha mantenido en 55. No he tenido que cambiarlo desde la última vez. Tenemos un peso de 129.000 kilos. Si comprobamos la tabla, en 129.000, que sería aquí, nos damos cuenta de que estamos en el nivel óptimo para nivel 3.1.0, que es el que tenemos seleccionado. Así que, de momento, no hará falta Step Climb y muy probablemente ya ascenderemos para acelerar a Supersónico. Si recordáis, os dije que este control de aquí lo dejo en manual. ¿Qué significa eso? Fijaos que sigue la alerta en parpadea. Ahora parpadea, ¿por qué? Porque me lo he saltado, me lo he pasado y ya no he cargado el nuevo. Entonces, aquí ahora me está diciendo, eh, pon ya la tarjeta, que si no la vas a liar. Para eso puedo elegir cualquiera de los dos. Bueno, comenté al principio, estoy casi seguro, aunque no me acuerdo, la verdad. Comenté al principio que hay aquí un botoncito que es Remote y que nos sirve para que la tarjeta que yo cargo en 1, automáticamente, o incluso si introdujera, también podría entrar aquí en el Winpoint, meterme en el 8 e introducirlo de forma manual. Y de forma manual también entrarían los otros tres, pero teniendo la tarjeta, pues es una tontería, la verdad. Lo único que me tengo que asegurar es que tengo el Remote activo. Creo que en el Concord Real no lo tenían siempre encendido, lo apagaban cuando no lo utilizaban, pero en la simulación, sinceramente, pues es más cómodo y no hace daño para nada, porque no gastamos bombillas ni ningún problema. Pues para mí es más cómodo dejarlo siempre encendido. Vale, pues entonces me voy al lector de tarjetas. Os recuerdo que podemos utilizar cualquiera de los dos, el izquierdo o el derecho. Le doy a cargar tarjeta y ¡ojo! Ahora tenemos que seleccionar la número 2. En este caso es una ruta sin muchas tarjetas. Tenemos la 1, la 2 y la 3 en un vuelo... A ver, vamos... Voy a aprovechar ahora después para explicar otra cosa acerca de las rutas, que esa sí que creo que no la he dicho. Bueno, en este caso vamos a cargar ya el punto número 2. Entonces, si veis, cuando estoy un tiempo sin cargarlo, desaparece. Pincho en la número 2, le doy a load y ahora si veis el 8, fijaos aquí a la izquierda el 8, veis que ¡prrm! Ha cargado ya. Si me vengo al 9, ha cambiado el que teníamos anterior, que fue el que hicimos manual para hacer la SID, la salida normalizada. Veis que ya se ha actualizado. Y ahora, yo ya me lo sé de memoria, el siguiente punto son menos 2. Siempre vamos reduciendo 2. Entonces, si el punto anterior era el 6, ahora el que me interesa es el 4. Perdón. Tengo que ir desde el 0, que es el punto actual, al 4. A ver, cancelamos desde el 0 al 4. Y entonces ahora me dice que el punto número 4, que va a ser en el que tengo que cambiar de tarjeta, que lo tengo aquí, será del 4 al 5. No obstante, esto es mentira y ahora veremos por qué. Pequeño truco que yo hago. En este caso, como digo, hay muy pocas tarjetas. Pero de nuevo, si yo ahora quiero ver por dónde voy, voy del 6 al 7. Cuando hay muchas tarjetas, puede llegarse, darse la situación de que realmente no sepas en qué tarjeta estás. Yo el truco que hago es pincho con el botón derecho en la tarjeta que acabo de cargar y añado una nota, Sticky Notes. Esto, si recordáis, os enseñé que era un programa, bueno, este de aquí, que se llama el PDF Exchange Editor. Pero si utilizáis el PDF de Acrobat, de Adobe, también funciona. La nota la dejo en blanco. Simplemente me sirve como indicador visual. Cuando yo veo esto, que muchas veces ni siquiera lo cierro, lo dejo ahí tal cual. Yo ya sé, esto a mí es una chuleta que me indica que ya he cargado esta tarjeta y que ya ahora mismo estoy en este tramo. En el tramo del 2 al 3. Vale, antes he dicho que la siguiente tarjeta a cargar sería la 4. Pero he dicho que eso es mentira. ¿Por qué? Porque antes vamos a acelerar a supersónico. Si recordáis nuestra ruta, la ruta, el punto de aceleración va a ser el solir. Entonces, si yo me vengo aquí, veo que solir es el punto 1. Entonces, el punto que a mí ahora me interesa es el 1. A mí me interesa saber que estoy a 163 millas 17 minutos del punto de aceleración a supersónico. Entonces, esa es ahora para mí la referencia importante. Ya no es el 4. El punto que yo quiero saber es este punto. Entonces, tal y como hice antes, entonces ahora digo, avísame en 17 minutos. He puesto un temporizador de 17 minutos. Vale, pues entonces ya ahora en 17 minutos sé que no se me escapa. Otra cuestión. Hemos dicho que estábamos ya a la altura de este board, del board de ETI, que es 113,90. Pues entonces, 113,90. Vale, y si recordamos, en nuestra tarjeta, el DTI es el número 3. Pues entonces me vengo aquí a Waypoint, botón derecho 7, botón derecho 9. Y ahora le digo cambiar al punto número 3. Que si quiero comprobarlo, me vengo al 3, 1132,9. Aquí. 1132,9, 43, vale, perfecto. Pues entonces le doy a Insert y ahora de nuevo en 3, 2, 1. Ya lo tengo de nuevo actualizando. No obstante, como actualicé hace tan poquito, todavía seguíamos con un nivel 1 de precisión. Que os recuerdo que es el máximo cuando estamos en vuelo. Así que, pues nada, genial, absolutamente perfecto. Tenemos un montón de margen. De nuevo se enciende la alerta porque estamos a menos de un minuto del siguiente punto, que sería el 7. Así que, pues nada, de momento no hay que hacer nada más, salvo esperar a las 17 millas que empecemos la aceleración supersónica. Así que hago aquí una pausa y continuamos enseguida. Bueno, estamos, como veis, a un minuto como a 7, a 16 millas de, os recuerdo, que era el punto de aceleración en Solir. Vamos a comprobarlo, deberíamos estar entre SB y Solir, que esos serán los puntos entre SB y Solir, entre el 9 y el 1. Vamos a comprobarlo en el, efectivamente, entre el 9 y el 1. Y vamos a empezar a hacer la navegación. Vale, y ahora me acabo de dar cuenta de una cosa que antes os comenté y que yo mismo he hecho mal y hay que estar muy atento. ¿Recordáis que os dije siempre que mováis algo de la gestión del combustible, devolverlo todo a su sitio? Vale, pues en este caso, como podéis ver, el depósito 8 y el depósito 6 me dejé la entrada abierta. Con lo cual, cuando yo ahora empiezo a hacer la transferencia hacia atrás, si no hubiera quitado eso, pues hubiera entrado también combustible a estos dos depósitos y me hubieran variado un poco las cosas. También ahora es el momento de fijarnos un poco que hay un pelín de desequilibrio. Mientras que aquí a la izquierda, si os dais cuenta, tenemos 1.800 kilogramos de combustible. Aquí a la derecha tenemos menos de 1.600. O sea, estamos aquí en una diferencia de 200 o 300 kilos. Pero, la alarma. Pero, no nos vamos a preocupar de eso ahora, porque ahora cuando empecemos a hacer toda la transferencia, lo iremos viendo. Vale, vamos a ver ahora, hay que continuar con la checklist. Entonces, a ver, esto es un momento. Ahora, ¿por qué me he equivocado? He hecho un atajo de teclado que quita los colores. Bien, pues ahora viene la transonic checklist. Entonces nos dice que the air pumps after subsonic lag as required. Es decir, si hemos condicional tenido una ruta subsónica, como en este caso larga, pues entonces revisamos las D-air pumps. Como vamos a volver a ascender, pues entonces vamos a volver a activar las bombas de los 7A y el 5A. En este caso el del 10 también, aunque se va a gastar enseguida, se va a empezar a usar enseguida el depósito 10, pero bueno, vamos a activarlo ya. En el caso del 11 no, porque va a empezar a recibir combustible de forma inmediata. Y en este caso, como estamos usando los depósitos 6 y 8, tampoco hace falta activarlas porque ya están en uso. Comprobamos que las entradas, que el indicador de las entradas auxiliares estén en shut, encerrado. Entonces entramos aquí, comprobamos que los cuatro indicadores están en shut. Las rampas están todavía a 0 grados, todo correcto. Comprobamos que los secondary nozzles tienen una apertura inferior a 15 grados. Comprobamos que aquí el valor se inmenyera a 15, aunque se comprueba muy rápido porque estos son 20 y esta rayita de aquí en medio son 15, con lo cual se ve claramente y visualmente que está por debajo de 10, así que todo correcto en ese sentido. Entonces, iniciamos la aceleración transónica. A ver, realmente estamos todavía a 12 millas. ¿O no? ¿Hemos pasado ya? No, ya hemos pasado. Estamos ya en el punto 1 al 2, ya lo hemos pasado. A ver, voy a hacer una pausa porque ya el combustible empieza a ser bastante importante. No vamos a gastar tontamente, vamos a acelerar en cuanto sea posible. Bueno, voy a aprovechar para indicar que si os dais cuenta, el tramo supersónico que tenemos aquí, aproximadamente, ¿vale? Vamos a medirlo más o menos, aunque no sea exacto. Va a rondar las 400... No, es un tramo bastante largo. Tenemos 800 millas. Vale, pensaba que era más corto. ¿Cuándo merece la pena volar en supersónico? El mínimo, 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 para mí 300 millas. Menos de 300 millas supersónicas. No quiere decir que el vuelo total sea supersónico. Pero si no podemos volar al menos 300 millas supersónicas, no merece la pena. Con 300 millas probablemente ni siquiera alcancemos el Mach 2, los 50.000 pies mínimos. O sea que yo le pondría 350, 400... Perdón, para mí sería el mínimo para hacer un tramo supersónico. En este caso tenemos 800 millas. Pues yo, personalmente, creo que está justificado. Y por eso decidí hacer el desvío. Decidí hacer el desvío y entrar aquí en el mal rojo, aunque se hacían 300 millas más. Porque ya digo que yo creo que merece la pena. De hecho, luego vamos a comprobar el tiempo de la ruta original que hicieron. En las que vimos en Lesbos del Concorde. Y lo que vamos a tardar nosotros. Hacemos la comprobación. Vale, continuamos con la lista. Bien, ¿cómo vamos a hacer la aceleración transónica? En primer lugar, dice que si está activado debemos desactivar el autofrottle 1 y el autofrottle 2. ¿Por qué dice si está activado? Porque si hubiéramos hecho una aceleración en un lugar, por ejemplo, de una isla en la que directamente vamos al mar y en la que no hay ningún tipo de vuelo subsónico, no hay ningún tramo subsónico, sino que vamos a acelerar directamente. Recordar que en este caso tendríamos la palanca de gases a tope, al 105% de N2 y no tendríamos puesto el autofrottle. Entonces, si condicional está activado, tenemos que quitarlo. En segundo lugar, tenemos que utilizar el pitch hold para mantener la actitud, para mantener el ángulo de ataque. Después tenemos que seleccionar un nivel entre el 7 y 10 grados y vamos a utilizar el autopilot datum para ajustar poquito a poco ese nivel. El autopilot datum es este mando de aquí de la derecha, donde dándole poquito a poquito hacia arriba o teniéndolo apretado, si veis cuando lo tenemos apretado, hace así como un escalón y entonces aumenta el grado mucho más amplio. Entonces, usando este pequeño control, vamos a controlar el nivel del ángulo de ataque con este mando. En la práctica yo lo encuentro muy difícil, lo encuentro muy 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 difícil. Cuando tenemos el control que seleccionamos es el vertical speed, genial. Con este yo me aclaro estupendamente y lo gestiono muy bien. Sin embargo, cuando seleccionas pitch hold, yo lo encuentro dificilísimo. Para mí es muy complicado hacer esta transición con el pitch hold. Así que con el paso del tiempo, pues he encontrado un pequeño truco que para mí es mucho más cómodo y mucho más fácil. Aunque no sea tan realista, yo os lo voy a contar y luego ya vosotros pues experimentáis el cual. Este otro de aquí es para el piloto, el autothrottle. Entonces ahora, por ejemplo, si os habéis dado cuenta que antes no había ajustado la velocidad exacta y demás, cuando tenemos en lugar del indicated speed acquire, en lugar del IAS acquire aquí, si yo tengo el IAS hold, con este mando de aquí puedo hacer pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo. Pero en la práctica nunca lo utilizo porque visualmente con el número, con la cifra, pues lo encuentro, no lo sé, visualmente más práctico. Vale, entonces, una vez que hemos ajustado ese nivel de inclinación, tenemos que mantener el aeronave. Esto realmente está pensado para una aceleración desde cero, no cuando hemos hecho un step climb. Normalmente esto lo haremos a 25.000, 26.000 pies, pero ahora estamos ya muy por encima. Eso quiere decir que, si os dais cuenta, la aguja de la máxima velocidad está muy por encima, bastante más por encima de lo que sería lo normal. Normalmente estaríamos con la aguja pegada, pegada, pegada. Ahora tenemos todavía un poco de margen. Ahora explicaré lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, tenemos que asegurarnos de que siempre vamos a mantener esa velocidad de 400 nudos, que en realidad, olvidaros del número, simplemente la velocidad máxima operativa. Una vez que hemos hecho eso, que ya hemos quitado el autothrottle, una vez que hemos aumentado, hemos cambiado el ángulo de ataque y tenemos una inclinación ascendente de 7 a 10 grados, en este caso nos aseguramos de mantener esa velocidad a 400 nudos y entonces es cuando activamos los posquemadores nuevamente. Entonces avanzamos, el acelerador lo avanzamos a tope y una vez que tenemos el acelerador a tope, recordad, en este caso estamos todavía en los 400 nudos o en la velocidad máxima operativa, encendemos los posquemadores, que en este caso el Concorex se va a hacer con control F4. Si tenéis buena memoria, recordaréis que antes, para el despegue, usamos mayúscula F4. ¿Por qué? Para facilitar una transición más suave para los pasajeros y que no se lleven la patada de los cuatro posquemadores de golpe, que suponen un aumento muy fuerte de la aceleración, pues en este caso lo vamos a hacer en pares. Y hay un check... Vale, sí, está aquí abajo. Pensaba que me lo habían saltado. Lo vamos a hacer por pares. Primero vamos a hacer los interiores, después los exteriores y en lugar de mayúscula F4, que los encendería a los cuatro de golpe, usamos control F4 y en este caso los va a hacer por pares, los dos pares interiores y los exteriores. Vale, ¿qué es lo que digo que vamos a hacer ahora? Vale, pues lo que vamos a hacer ahora, en este caso que tenemos una altitud diferente y estamos bastante lejos de la velocidad óptima, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, efectivamente, vamos a quitar los... el autothrottle, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a acelerar, vamos a utilizar el pitch hold, ¿vale? Como decía, vamos a aumentarlo un poquito. Aquí nos fijamos el grado de inclinación entre 7 y 10 grados. Vamos a ir aumentando el acelerador poco a poco hasta llegar ya al 105, ya lo tengo a tope, ¿vale? Vemos que nos mantenemos entre... está un poquito bajo, pero es que quiero que acelere. De hecho, vamos a bajarle un poquito más para que vaya acelerando. Bien, y mientras os explico cuál es mi truco. ¿Cuál es el truco o qué utilizo yo normalmente para hacerlo más sencillo? Bueno, la altitud, nos olvidamos de momento de ella, pues es pinchar el max climb. Si volvemos a utilizar el max climb como hicimos después de despegar, que nos mantenía la máxima velocidad, con ese pequeño truco, con ese pequeño truco, conseguimos mantenernos siempre cerca de la velocidad máxima y se hace más sencillo. Vale, ahora tenemos un problema. ¿Y el problema cuál es? Que no vamos a llegar a la velocidad máxima por la altitud en la que estamos. Como veis, estamos en max 0.97 y ya le cuesta mucho acelerar. Ya prácticamente no vamos a acelerar. Entonces ya llega el momento de darle control F4 para activar. Como veis, se han activado los dos interiores y ahora otra vez control F4. Se activan los dos posquemadores exteriores y ahora ya sí. Vamos a superar la velocidad del sonido. Mac 99. Ahora veréis que los controles se vuelven un poco locos. La velocidad indicada se ha encendido el centro de gravedad porque veis que nos hemos quedado muy atrás porque estábamos en el... A ver, pausa porque se acumula el trabajo. El... Porque al encenderlo no me he dado cuenta. Efectivamente que estábamos en... Bueno, normalmente hago la checklist bastante más rápido. Nos hemos quedado en el 55 y al aumentar la velocidad y al estar más alto he llegado al límite bastante antes de lo normal. Ahora vamos a hacer una cosa que no sé si es un protocolo estándar porque no lo sé, nunca lo he leído. Pero si no, no lo vamos a conseguir. Si no, vamos a estar todo el ascenso por debajo del límite, lo cual no es correcto. Normalmente, en un caso normal, ¿qué es lo que haríamos? Primero, vamos a revisar visualmente rápidamente para asegurarnos de que todo está en auto, de que aquí todo está cerrado, todo está en auto, correcto. Seguimos, las entradas de combustible al 7 están en auto. Sigue estando en auto, todo en auto, todo en auto, correcto. Entonces ahora voy a quitar el seguro y voy a activar la transferencia de combustible automática para atrás. Por defecto, me va a activar solamente la bomba 9, pero solo con la bomba 9, teniendo en cuenta la diferencia que tenemos con el centro de gravedad, no va a ser suficiente. Y durante todo el ascenso vamos a estar por detrás de lo que necesitamos. Entonces tendríamos que detener el ascenso para recuperar un poco el centro de gravedad. Para evitar hacer eso, ya digo, no sé si es un protocolo estándar, aprobado, no tengo ni idea, pero yo para evitar la pérdida de tiempo y el gasto extra de combustible, lo que hago es activo de forma manual también la bomba 10. Además, tampoco me viene mal porque tengo muy poco combustible en la bomba número 9 y cuando está llegando, cuando ya tenemos poco, cuando ya está en 200, 300 kilos, 200 kilos, la transferencia es bastante más lenta. Por eso digo que para poder compensar vamos a necesitar darle rápidamente un poco más. Vale, vamos a ver, porque ya digo, si no vamos a ir para atrás. Hemos activado los posquemadores. Hay que activar ahora el cronómetro. El motivo es porque los posquemadores, durante cada vuelo, se pueden activar un máximo de 15 minutos. No se pueden activar más de 15 minutos. Ese es uno de los motivos por el que el Concorde solo puede hacer un tramo supersónico en un vuelo. Vamos a poner, por ejemplo, como un vuelo que hice el otro día, no sé muy bien por qué, era... no me acuerdo. Vale, atravesaba uno del Mar Negro, no sé cuál era, y luego hacía otro tramo por el Mediterráneo. Entonces, claro, lo ideal sería, por ejemplo, imagínate aquí, pues aceleras, imagínate que sales de cualquier aeropuerto de por aquí. Haces un ascenso subsónico. Aquí vendría muy bien, porque la distancia que tenemos, como vemos, si medimos, tenemos 600 millas. Vale, pues yo haría aquí un tramo supersónico, deceleraría, haría otro tramo subsónico, y entonces volvería a acelerar supersónico en el Mediterráneo. No, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque, como digo, los posquemadores se pueden utilizar un máximo de 15 minutos, y para el ascenso, dependiendo del peso que llevemos, pues a lo mejor puedes hacer el ascenso entre 5-8 minutos, suele ser lo normal. Claro, si ya has captado 8 minutos en un ascenso, no vas a hacer un segundo. Entonces, como digo, el Concord normalmente va a hacer un solo tramo de velocidad supersónica con los posquemadores. Entonces, como digo, ahora cuando lo quite, tengo que activar el cronómetro para asegurarnos de que no superamos esos 15 minutos máximos de uso de posquemadores. Si no lográramos llegar a la velocidad 1.7, Mac 1.7, que es el máximo, pues nos hemos quedado ahí. Habría que buscar alternativos, habría que buscar qué alternativas tenemos para llegar al destino, o, en fin, habría que buscar qué es lo que sucede, porque es el límite de esos 15 minutos. Vale, en este caso, como veis, tendríamos que hacer la transferencia que ya le he explicado, la transferencia de combustible hacia atrás. Bueno, y aquí lo que indico es que hay una serie de pasos, que es un rollo hacerlos y que nunca se hacen antes de llegar a Mac 1.7. Entonces, aquí los procedimientos del manual original, aquí los corté y me los llevé más abajo porque me parece más natural. También tenemos que controlar la presurización. Normalmente, ya digo, en este caso, al haber despegado de un aeropuerto a 5.500 pies, pues prácticamente hemos volado todo el tramo a la altitud máxima de los 60.000 pies. Pero si hubiéramos despegado de un aeropuerto normal a nivel del mar, pues para que el viaje sea más cómodo para los pasajeros, hubiéramos establecido un nivel de presurización de cabina equivalente, ya digo, pues entre 1.000 y 2.000 pies, 2.200 máximo, que es mucho más cómodo para los pasajeros y ahora tendríamos que comprobarlo y si estábamos en ese nivel tan bajo de 2.200 pies, 2.000 pies, ahora sería el momento de aumentarlo a 5.500, pero ya digo, en nuestro caso no es necesario porque ya establecimos esos 5.500 pies al despegar. Vale, ahora si recordáis, también tenemos que hacer otra cosa y es que en el Engine Control Schedule, si recordáis, bueno, estoy acumulando muchas cosas, vamos a hacerlas, ya les explico eso. Vale, nos quedamos aquí, Reheat activado, cronómetro y las bombas de combustible las vamos a activar. Vale, aquí damos pausa. Ahora activo las bombas en manual, la bomba 10 en manual, para que aumente la transferencia de combustible del 9. Bueno, vamos a tener la alarma, la alarma para que no nos moleste, una vez que ya sabemos dónde está el problema, si no va a estar pitando todo el rato, se ha encendido aquí la Master Warning, simplemente la apretamos y la cancelamos. Vale, ahora se me ha olvidado darle, perdonad, el Max Climb. Vale, de nuevo ha sonado la alarma porque hemos llegado al indicador de velocidad máxima. Ahora de nuevo la vamos a estar escuchando durante un rato hasta que aumentemos lo suficiente la velocidad vertical para reducir. Fijaos que ahora mismo todavía estamos ganando. Si queremos hacerlo más rápido, pues podemos seleccionar el mando Pitch Hold, en este caso, y aumentarlo de forma manual. Vale, como veis ahora el ascenso es mucho más rápido. Ahora sí que caemos. Vale, y ahora ya le damos al Max Climb. Ahora, bueno, ya veréis que ahora va a bajar mucho la velocidad, porque no... En fin, ahora lo solucionamos. Vale, porque veis que ahora va a tardar un montón. Vamos a darle al Add Hold para que descienda mucho más rápido. En fin, cosas de hacerlas. Esto en el fondo nos va a venir bien para recuperar... Vale, Vertical Speed. Le decimos que mantenga esta velocidad vertical. En el fondo esto nos va a venir bien para recuperar el centro de gravedad. Aquí también tenemos otro indicador. Como podéis ver, ya tenemos cierto margen de seguridad sobre el mínimo. Vale, el cronómetro, que no lo encendimos. Ya está encendido. Vale, es la transferencia de combustible, la presurización. No obstante, vamos a verificarla. La tenemos en 5500. Vale. No sé por qué no indica... Normalmente dejas el ratón. Bueno, pues no lo indica. La altitud de cabina, vemos que efectivamente es 5500, con un diferencial totalmente aceptable. Ahora mismo estamos en cero. No subimos... Max Klein, que me paso otra vez. Vale. Ahora se va a durar muy poco. El Engine Control Schedule. Estaba comentando, si recordáis... Jolín. Lo pongo en pausa, en sin sonido. Si recordáis, dijimos... Vale, se ha encendido el nozzle y no tengo ni idea del por qué. Esto no me había pasado nunca. Vamos a ver si ahora encontramos el por qué. Porque no me había pasado. Nunca se había encendido el nozzle. Están prácticamente en cero, así que no entiendo el por qué se ha encendido ahí. Vale. Mientras, a ver si se apaga, voy a explicar lo del Engine Control Schedule. Ah, vale. Porque no lo había cambiado. Estoy hablando y hemos pasado la velocidad. Si recordáis, el flyover era el obligatorio cuando volábamos a más de 0.8 sostenido, mantenido. Esto lo utilizábamos para el despegue, pero para la aceleración supersónica debe estar en normal. De hecho, ya habéis visto que se había encendido esta alarma porque no lo tenía bien configurado. Vale, estamos todavía... Fijaos que seguimos todavía ganando velocidad, pero va a dejar de pitar. Yo creo que ya. El centro de gravedad, veis que todavía no lo hemos recuperado. Sigue todavía la luz encendida. Y uno de los motivos es porque ya hemos gastado todo el combustible del tanque número 9. Y la transferencia del tanque número 10 no es suficiente. Además, ahora tenemos otro problema que si veis es que ya hemos gastado el combustible del tanque número 6 y del tanque número 8. Entonces, nos queda todavía combustible en el tanque número 7, pero no tenemos combustible en el tanque número 5. Vale, voy a hacer una pausa y aprovecho para explicar otra cosa que iba a explicar más adelante. Pero, de nuevo, como este es un vuelo tremendamente atípico por haber hecho el tramo subsónico tan largo, pues hay un par de cosas que no funcionan como es lo normal. Vale. Lo normal hubiera sido que tuviéramos combustible o bien en los tanques 5 y 7 o bien en los tanques 6 y 8, en cualquiera de los dos hubiera sido lo normal. Y durante todo el ascenso hubiéramos seguido tirando de esos dos tanques. Como veis, aquí nos quedaba más combustible, por eso aquí no está encendido el underfull y aquí sí. Aquí tenemos 4.500 y aquí fijaos que tenemos 4.000. Hay una cosa muy importante, ya digo, ahora después arreglamos el desfase de kilos de un lado y de otro. Además, me viene bien porque así os explico cómo funciona todo, cómo se arreglan este tipo de desfases. Como decía, normalmente vamos a tener combustible y no va a suceder. ¿Qué es lo que hacemos una vez que hemos ascendido? Una vez que hemos ascendido, para poder mantener el centro de gravedad al 59%, si recordáis, los números a recordar son 53,5% para el despegue y aterrizaje, 55% para vuelo subsónico y 59% para vuelo supersónico. Entonces, no podemos mantener un 59% de gravedad en vuelo supersónico si tenemos los 4 tanques llenos, por lo menos durante todo el vuelo. Al principio sí, pero luego, una vez que vamos gastando combustible conforme va pasando el vuelo, llegará un momento en el que, vamos a ver los tanques, llegará un momento en el que el peso de estos dos tanques que están muy adelantados, recordemos que para ese momento habremos vaciado ya los tanques 9 y 10, tendremos todo el peso atrás. Cuando ya hayamos gastado una cierta cantidad de combustible, el 1 y el 4 van a hacer de contrapeso y van a hacer que el centro de gravedad se vaya moviendo hacia adelante conforme gastamos combustible y llegará un momento en el que ya no es posible mantener el 59% del centro de gravedad. Entonces, el protocolo que se establece es mantener los tanques 1 y 4. Si nos damos cuenta, ahora mismo los tenemos el 1 y el 4. Bueno, aquí están 4.000 y aquí están en menos de 4.000, pero deberían estar en 4.000 y pico. Hay un procedimiento que los deja en 2.000, les baja la cantidad a menos de la mitad y los mantiene. A ver, si recordemos, vamos otra vez a recordarlo. Los motores se están alimentando de los tanques 1, 2, 3 y 4, pero mientras aquí va bajando el combustible de estos tanques, al mismo tiempo se van rellenando o bien con el 5 y el 7 o bien con el 6 y el 8. Cuando yo active este modo especial de 2 toneladas, perdón, de 2.000 kilos en el 1 y en el 4, el procedimiento va a ser el mismo. Es decir, se van a seguir rellenando esos tanques, pero ahora para mantener 2.000 kilos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo, si os dais cuenta, tenemos un problema. Tenemos el problema de que el centro de gravedad está demasiado hacia adelante y resulta que además no tenemos combustible en los tanques principales para seguir rellenando los tanques 1, 2, 3 y 4. Pero, como he explicado, este protocolo especial me va a mantener los tanques 1 y 4 a 2.000, con lo cual es tontería que yo ahora intente rellenar combustible al 1 y al 4. Es una tontería que yo ahora del 1 y al 4, al revés, lo que tengo que hacer es quitarle a estos dos para mantener los 2.000 kilos. ¿Vale? Pues hay varias formas en las que podríamos solucionar, pero a mí me parece que quizás la más interesante, puesto que necesito peso atrás y tengo que quitarlo de adelante, lo que voy a hacer va a ser abrir las bombas de Jettison del 1 y el 4. Para entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues les voy a quitar combustible al 1 y al 4. En lugar de hacerlo de forma automática, que sería lo normal, lo ortodoxo, pues lo vamos a hacer de una forma un poco rara porque está siendo un vuelo muy raro. Entonces activo las bombas del 1 y el 4, le quito combustible y peso las dos cosas aquí y se lo mando al tanque número 11. De esa manera, pues deberíamos solucionar este problema que tenemos del arma de mejor manera. Entonces, ahora mismo apagamos, este también sería en un procedimiento, a ver, pauso, en un procedimiento normal, ¿vale? En un procedimiento no raro como hoy, cuando se ha acabado el tanque número 9, entonces dejo el tanque número 10 en auto y apago las bombas. Las bombas se dejan, el estándar son 20 segundos, desde que empieza a parpadear, veis que empieza, bueno, ahora porque lo he puesto en apagado. Aquí aparece low press, baja presión, a ver, voy a abrir mientras la bomba, la entrada de combustible del tanque número 11 y vamos a activar las bombas Jettison del 1 y el 4. Entonces, olvidaros ahora mismo de lo que está parpadeando, bueno, esta sí, la apagamos porque ya no queda combustible, con lo cual no está haciendo nada y esto luego ahora después lo rellenaremos, no os preocupéis por el 2 y el 3 que lo rellenaremos después. De hecho, creo que aquí hay menos peso porque se ha quedado, vamos a empezar a rellenar el 3 con la bomba 7 que todavía tenemos combustible y además está por debajo de esta, veis que tenemos aquí un diferencial de unos 600 kilos que es lo que tenemos aquí, pues entonces activo esta bomba que recordemos, la bomba izquierda va para el depósito 3, la bomba derecha va para el depósito 4. Vale, pauso, porque si no nos vamos a pasar de un par de velocidades que tenía que ver, veis como ya rápidamente hemos alcanzado un centro de gravedad de un 85%, que es un centro de gravedad ya bastante bueno. Entonces, igual ya me interesa quitar estas bombas porque si no nos vamos a pasar, nos vamos a pasar ya. Vale, iba a decir una última cosa más, pero ya me he enredado con un montón de cosas y vale, pues vamos a recapitular. Bien, vamos a volver a dejar las cosas con... Ah, vale, sí estaba diciendo la bomba parpadea unos 20 segundos que es lo normal y una vez que ha parpadeado ya le puedo dar al off, ya la puedo apagar porque ya sé que aquí no queda combustible y con lo cual pues ya no necesito esta bomba para nada. Vale, vamos a volver ahora a hacer un uso más o menos normal de los depósitos. Es decir, vamos ahora a cerrar las bombas de Jettison que le estaban enviando combustible al tanque número 11. Las válvulas las he abierto de forma manual pero realmente no me he dado cuenta que no me hacía falta. ¿Por qué? Porque tengo aquí la válvula de transferencia principal abierta o sea, abierta transfiriendo hacia la parte trasera y como todavía no he alcanzado estos 10.000 kilos las bombas centrales están todavía las válvulas centrales están todavía cerradas. Con lo cual aunque yo esto lo ponga ahora mismo en auto antes lo he abierto por la costumbre porque normalmente cuando transfiero desde aquí ya ha terminado todo este proceso y tengo que moverla manualmente. En fin, explico un poco de más para que vayáis entendiendo los procedimientos. Vale, como tenemos que hacer más cosas ya he dicho antes que en el concor nunca te aburres antes de quitar la pausa y continuar la transferencia de combustible vamos a ver un par de cosas más. Vamos a ver la velocidad ¡Epa! Madre mía Madre mía ¿Qué he hecho? Si se nos ha pasado ¡Uf! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! De ascenso supersónico Virgen Santísima Vale ¿Por dónde vamos? Bien en Mach 1 ¡Qué desastre! Por Dios El... Recordamos que teníamos activo unos colentadores de los... de los... de los ventiladores de presurización estáticos lo habíamos encendido para mantenerlos calientes pero claro ¿Qué sucede ahora? Pues sucede que cuando volamos supersónico ¡Madre mía! De verdad ¡Qué desastre! ¿Cómo he llegado a esa velocidad sin darme cuenta? El... La fricción con el aire está aumentando un aumento brutal de la temperatura como sabéis una vez que ascendemos y llegamos a la tropopausa a ver un segundo que busque un mapa para que lo entendáis mejor Bueno pues he encontrado estos dos gráficos que lo van a explicar muy bien aquí tenemos como veis en una pregunta de Quora pero a mí lo que me interesa es el... el gráfico a mí lo que me interesa es el gráfico como veis la temperatura nos tenemos que fijar en la parte a ver un segundo hay una imagen y nos vamos aquí a la parte inferior que es la que nos interesa como veis aquí abajo conforme vamos ascendiendo 10 kilómetros que serían unos 30.000 pies la temperatura todo el mundo sabemos que va descendiendo y aquí hay una pausa en la que la temperatura el descenso de la temperatura se detiene a menos 56 grados y a partir de ahí la temperatura pues al revés lo que va es aumentando Bueno el... el problema que vamos a tener es que la... la... la temperatura el roce de la temperatura con el... con el fuselaje va a aumentar el... va a aumentar enormemente la temperatura del fuselaje hasta tal punto que el morro en el concor tenemos una temperatura lo podemos ver aquí en este control que he dicho antes que nunca utilizábamos aunque también lo tenemos aquí en mayúscula 6 lo tenemos aquí en esta vista pero aquí es más complicado de ver o bueno lo dejo aquí de momento Vale entonces tenemos que la temperatura máxima operativa del concor son 127 grados centígrados entonces conforme vamos subiendo vamos ascendiendo la temperatura va descendiendo tenemos luego la tropopausa y luego vuelve otra vez a ascender entonces tenemos que estar muy atentos a la temperatura porque la temperatura nos va a limitar la... nos va a limitar la... la velocidad a la que vamos a... a volar y por qué lo estaba explicando yo lo de la tropopausa ahora se me ha ido mientras buscaba la... bueno aquí en este otro gráfico de la web manualdevuelo.es que por cierto es excelente también lo podemos ver muy claro aquí como la temperatura va bajando va bajando va bajando y ya cuando llegamos a los... creo que eran 36.000 pies creo recordar entonces hace una raya y ya se mantiene estática a ver voy a ver si veo las checklists vale ah sí vale entonces estos calentadores una vez que empezamos a volar supersónico la temperatura empieza a subir por el... por la fricción del aire con el fuselaje vale por eso estaba comentándolo porque de hecho veis que la temperatura que tenemos ahora mismo es una temperatura en el fuselaje aunque la temperatura exterior es de menos 73 grados porque tenemos menos 16 sobre la temperatura ISA estándar ahora mismo la temperatura total del fuselaje es de más 51 entonces por ese motivo ahora mismo tenemos que en el panel superior el press static heater tenemos que desactivarlo tenemos que ponerlo en off entonces si hemos utilizado el anti-hielo tenemos que asegurarnos de que esté en off tanto el del motor como el del wind y el anti-hielo tanto el de las alas como el de las intake como el de las entradas de aire el motor el anti-hielo está apagado porque no lo hemos usado y tanto el principal como el alternativo del anti-hielo del ala y la entrada del motor está en anti-hielo bien con respecto al anti-hielo no lo he comentado antes en el Concorde está un poco de decoración os explico el porqué primero porque en Flight Simulator y en Prepare el hielo no está simulado entonces el hielo no va a ser nunca un problema no se nos va a acumular en segundo en el Concorde tenía un sensor de hielo con lo cual tú activarías el anti-hielo cuando bueno cuando hay condiciones conocidas de hielo o cuando salta la alarma cuando estás en vuelo entonces a ver si tú quieres hacer la simulación y ves que hay condiciones de hielo que tienes una vez que estás por debajo de los de los de los de los de los de los 7 grados creo no creo recordar que eran o 5 grados no me acuerdo no me acuerdo 5 grados de temperatura exterior con 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 nubosidad pues en ese caso habría que activarlo pero bueno en el Concorde ya digo pues si lo usamos es más porque queremos seguir el protocolo que realmente porque lo vayamos a utilizar así que realmente hay muy pocas veces que utilicemos el antihielo en el Concorde si lo hubiéramos utilizado nos tenemos que asegurar de que ahora en este paso bueno esto habría que haberlo hecho a Mac 1.0 lo que pasa es que entre el depósito y demás pues fijaos me he ido a Mac 1.7 así que por eso digo que he hecho un disparate nos aseguramos de que esté apagado y nos aseguramos también que el el de ice y de mist de las transparencias es decir de los cristales estén también apagadas a mí esto es algo que me lleva de cabeza y os explico el por qué porque aquí debo comprobar que esté apagado pero en ningún sitio de las checklists ni en la ni en el manual del 77 ni en el manual de 2003 en ninguno de los dos hay que encenderlos con lo cual yo entiendo que habrá que encenderlos cuando haya condiciones de hielo es decir cuando enciendas el antihielo exterior entonces deberías encenderlo si no en principio no habrá que encenderlo y esto me desconcierta veis están todas apagadas así que correcto cuidado porque estas dos se apagan hacia abajo pero esta apagada está en el centro me desconcierta porque luego veremos que en el descenso hay que encenderlas una vez que hemos hecho la transición de supersónico a subsónico hay que encenderlas supongo porque por la diferencia de temperatura en el fuselaje de pasar a estar a ciento y pico grados a pasar a menos cincuenta grados supongo que esa transición de temperatura puede o tiene más probabilidades de generar hielo o baos en el visor y por ese motivo se enciende sin embargo ya digo a mí me llama la atención que en el ascenso no haya que encenderlo bueno comprobamos que están apagados y como comentaba antes una vez que ya hemos pasado de mac 1 como ya estás en mac 1.3 1.03 activamos el max climb que ya lo hicimos así que pues nada nos hemos saltado el mac 1.1 el mac 1.1 debíamos haber comprobado que el secondary nozzles si recordáis antes comprobamos que estaban por debajo de 15 antes de hacer la transición supersónica estaba por aquí por algún lado estaba por menos de 15 antes de acelerar supersónico bien pues cuando llegamos a mac 1.1 debemos comprobar que estaban entre 0 y 15 en nuestro caso vemos que están ya en 0 así que pues nada perfecto ese apartado ya cumplido aunque no lo hemos revisado el 1.3 me hubiera encantado enseñarlo lástima que me lo haya saltado que es el momento en el que empiezan a moverse las rampas si recordáis hubo un momento a ver si me acuerdo en la cámara que era vale aquí más o menos se puede bueno si recordáis al principio estuvimos hablando de las intakes con este control de aquí y si recordáis os dijimos que para poder mantener el flujo de aire a una velocidad óptima para el motor que debía ser subsónica uno de los grandes logros del concorso fue diseñar estas rampas esta y la interior que modificando su ángulo de entrada el aire choca al entrar aquí produce una onda y esa onda lo que va a permitir es una reducción de su velocidad para cuando llega al motor que realmente el motor está aquí atrás esto solamente es la toma la tobera la intake entonces entra la velocidad óptima cuando llegamos a Mach 1.3 lo que tenemos que hacer es observar que efectivamente las rampas se empiezan a mover entonces comprobaremos aquí fijándonos en los controles en este caso la rampa está claro ya estamos a Mach 1.7 ya están en posición 20.3 ya se han movido pues eso es lo que debíamos haber controlado ahora mismo si os damos cuenta se ha movido la rampa exterior esta rampa de aquí fuera mientras que la rampa interior todavía no se ha movido si usamos esta vista la verdad es que es posible está así está así está en el Concord X de Flicing Labs esta animación está realizada con lo cual si salimos aquí fuera justo cuando pasamos de Mach 1.3 podemos y activamos este panel podemos estar observando como efectivamente el ángulo de esta rampa se coincide se corresponde con el ángulo de inclinación de aquí fuera la verdad es que es bastante interesante de ver pero como digo que lo hemos hecho todo fatal pues nos lo hemos saltado todo bien llegado a Mach 1.7 si recordáis o 15 minutos después del encendido de los posquemadores es necesario apagar los posquemadores y de la misma manera que lo hicimos por pares utilizando control F4 en lugar de mayúsculas F4 también lo desconectamos en pares simétricos los dos interiores los dos exteriores cuando lo hagamos tenemos que observar que evidentemente el consumo de combustible nos va a descender un 35% aproximadamente y que bueno esto es imposible de leer es una indicación una indicación del bueno no imposible pero es muy difícil se ve muy mal no me acuerdo lo que era el FE pero estaba por aquí en un control pero es prácticamente imposible de leer ah vale es que estoy en modo cinematógrafo un segundo que lo desactive vale el FE donde estaba es que ya ni lo busco porque ni se lee estaba aquí en FE aquí arriba dentro del amarillo aquí se supone que hay algo que pone FE y se supone que tenemos que leer que efectivamente marque ahí FE cuando hemos desactivado el panel entonces hacemos una segunda comprobación y comprobamos que el Engine Control Schedule las luces de High están encendidas y se han apagado las luces de Off que serán estas de aquí y que las de High se encienden estas de aquí vale entonces quitamos la pausa Control F4 quitamos los dos posquemadores interiores Control F4 los dos posquemadores los otros dos posquemadores a ver si veíamos el FE que yo creo que salía aquí el FE no me acuerdo hace tanto que no lo miro porque estaba en un sitio que era casi imposible de leer a lo mejor si es aquí todavía no ha salido y sale después no me acuerdo vale y entonces ahora comprobamos como el Engine Control Schedule como ahora ya se encendía puesto que lo teníamos en Normal y al apagar los posquemadores se queda en High lo mantengo en pausa porque hay que hacer todavía más cosas el Crono bueno no lo hemos apagado lo apagamos en un momento lo paramos vale entonces lo vuelvo a dar otra vez una segunda vez y se borra y así ya lo tenemos despejado ahora en el panel tenemos que seleccionar nuestra altitud máxima no significa que la vayamos a alcanzar pero activamos la altitud máxima que van a ser 60.000 pies seleccionamos Altitude Acquire aquí Altitude y activamos solamente ojo esto es muy importante tanto en el simulador como en la vida real si recordáis en los vuelos subsónicos solamente activábamos el perdón al revés activábamos los dos Autothrottle aunque tuviéramos activado el Autopilot 1 pero activábamos y el Flight Director 1 activábamos los dos Autothrottle en cambio en los vuelos supersónicos para mantener la altitud supersónica lo que debemos hacer es activamos solamente el Autothrottle 1 porque estamos volando con el Flight Director 1 y con el Autopilot 1 eso es una diferencia importante entonces vamos a hacerlo rápidamente quitamos la pausa marcamos 60.000 pies de altitud máxima estamos en Max Climb lo confirmamos Altitude Acquire por cierto Max Climb veis que se ha ido un montón con respecto a la altitud máxima vamos a recuperarlo ahora y le damos Autothrottle 1 vale y como tenemos muchas cosas pendientes de hacer le voy a dar también a la pausa para que no se nos vaya porque si recordáis teníamos un lío con el con el centro de gravedad que veis que ya está en el 58,9 así que vamos a echarle un ojo a la transferencia de combustible que no la liemos y ahora continuamos viendo más cosas vale porque aquí ya la continuamos con la transferencia que ahora la voy a explicar vamos primero a asegurarnos de que la transferencia la tenemos correcta y ahora ya empezamos a ver los siguientes pasos que se supone que había que hacerlos bien no obstante voy a aprovechar para revisar más cosas que no la liemos porque si recordáis anteriormente indiqué el punto número 1 de referencia porque era el punto de aceleración supersónica pero no nos olvidemos de que tenemos que marcar el punto 4 que era el punto en el que tenemos que cambiar la tarjeta y si os dais cuenta ahora que volamos a velocidad supersónica pues eso es a tener muy en cuenta porque está a 43 millas pero vamos a tener que cambiarlo en apenas 2 minutos y medio así que ojo con eso y no nos despistemos vamos a ver el panel de combustible vamos a ver cómo vamos el tanque 9 lo recordemos lo repasamos lo apagamos porque ya lo vaciamos en este tanque al final nos quedan 2.000 nos quedan todavía 2.000 kilos por transferir pero aquí todavía no hemos llegado a los 10.000 kilos pero vemos que ya hemos alcanzado el centro de gravedad del 59% por lo tanto ahora no nos interesa ya seguir transfiriendo seguir transfiriendo el centro de gravedad atrás porque ya lo hemos alcanzado insisto es un vuelo tremendamente extraño con lo cual aunque no hemos llegado a los 10.000 kilos todavía pero ya hemos alcanzado el centro de gravedad y eso es lo que manda así que ahora tenemos que ir viendo más cosas así que de momento ya digo vamos a solucionar esto y después vemos lo que nos faltaría ¿qué vamos a hacer ahora? bien pues lo que vamos a hacer ahora a ver lo que voy a hacer ahora es lo voy a cerrar de forma manual para impedir que siga entrando aquí combustible y lo que voy a hacer es abrir de forma manual los tanques 5 y 7 para que a partir de ahora el combustible de aquí entre aquí claro ¿qué es lo que va a suceder? que estos dos tanques están muy cerca uno de otros el tanque bueno relativamente cerca el tanque 10 y el tanque 5 y 7 están mucho más cerca de lo que el tanque 11 por lo tanto la transferencia de gravedad ahora no va a ser tan grande como anteriormente que tenía el tanque 11 aún así seguramente seguramente no aún así el centro de gravedad se me va a ir hacia atrás pero bueno ahora una vez que si sobrepasa mucho el 59 ahora vemos lo que podemos hacer entre otras cosas simplemente puesto que hemos abierto las válvulas de los tanques 5 y 7 si vemos que aquí se llena demasiado llegamos a 59,1 59,2 podemos abrir una de estas bombas y aunque bajemos de 50 perdón aunque bajemos de los 8.000 kilos incluso no hay que hacer perdón me he saltado otra cosa no si sube el centro de gravedad pasa el 59 no pasa nada porque hay que hacer otra transferencia de la que ahora voy a hablar y eso va a ayudar a compensarlo vale entonces decimos pues quitamos la pausa quitamos la pausa entonces cerramos hemos visto que se han cerrado estas válvulas estas dos válvulas las hemos abierto con lo cual y esta bomba porque ah vale esta bomba estaba abierta vale esta bomba estaba abierta porque queríamos alimentar el tanque número 3 para rellenarlo y ahora es lo que vamos a hacer con esta también ahora cuando ya podemos empezar a transferir combustible del tanque 5 y el tanque 7 podemos empezar la transferencia cuando tenemos más de 100 de 100 kilos en cada tanque menos de 100 kilos no se recomienda activar esa bomba vale entonces ahora lo que estoy haciendo es transferir combustible el 2 si recordamos queremos que llegue a 2000 por lo tanto no me interesa rellenarlo me interesa más rellenar este para recuperar su nivel normal ahora vemos como estamos pasando voy a poner la pausa ahora vemos como estamos pasando ya del 59 es decir tengo más combustible atrás del que necesito entonces tengo que transferirlo hacia adelante pero ahora lo voy a adelantar voy a explicar algo aunque quizás tenga que activar estas bombas pero voy a explicar algo que me adelanto bien vamos a entrar ya en la última fase del combustible hemos dicho que cuando el tanque número 11 llegue a la cantidad que hemos indicado que eran 10.000 que es lo que hubiera sucedido en un vuelo normal entonces hubiéramos comprobado como de forma automática se hubieran cerrado estas dos válvulas y se hubieran abierto estas dos para continuar la transferencia desde adelante hacia atrás pero ya una vez lleno este tanque la transferencia hubiera continuado con el 5 y con el 7 en este caso ya digo es una cosa muy rara y no ha sucedido así lo que hemos comentado antes cuando el tanque número 9 las bombas estén estén amarillas parpadeando porque ya no tienen presión entonces las luces del 10 que si recordáis antes estaban fijas se apagan y vemos como empieza a bajar la cantidad del 9 del 10 ¿vale? si os dais cuenta este documento hay partes que están en lila hay partes en azul en gris las partes en gris con que la leáis una vez es suficiente por ejemplo aquí es donde yo os explicaba que una vez que están 20 segundos parpadeando se apagan una vez que he leído eso ya te lo sabes normalmente no tienes que volver a leerlo cuando ya se ha vaciado el tanque 10 de nuevo esperamos 20 segundos y entonces ya cambiaremos el trim trams automarter a off es decir ahora mismo nos queda muy poquito nos quedan 800 kilos eso va a suceder enseguida cuando suceda eso entonces ya este mando lo puedo dejar en off y le vuelvo a poner el seguro de momento vamos a dejarlo porque quiero que se termine de vaciar vale una vez que haga eso ajusto la bomba 9 que si recordáis la bomba 9 la tengo ahora mismo en off porque ya no tenía combustible para transferir la dejo en auto y entonces me doy cuenta de que las luces se apagan del tanque 10 de que la entrada de combustible del 5 y el 7 está en abierta y que el centro de gravedad va a estar entre 58 y 59 eso es lo que hubiera estado en circunstancias normales esto no lo voy a explicar ahora lo voy a explicar después y nos vamos a este apartado que es que sucede cuando la transferencia de combustible se ha completado es decir cuando ya no me queda combustible en el 9 y en el 10 que es lo que sucede vale si recordáis teníamos dos tanques que estaban sin vaciar que son el 5A y el 7A si recordáis dijimos que en el bueno subsónico convenía no vaciarlos porque su ubicación le iba a dar mayor estabilidad al ala y en los vuelos subsónicos iba a impedir que hubiera cierta flexión en el ala al estar llenos ahora en supersónico sucede lo contrario tenerlos llenos es un problema ¿por qué? porque este perfil del ala es una de las zonas que más se va a calentar en el vuelo supersónico y entonces el combustible lo podemos sobrecalentar por eso una vez que hemos alcanzado a ver vamos a hacer un pelín antes de lo normal esta transferencia se haría normalmente a partir ya de Mach 2.0 o 50.000 pies cuando ya hemos gastado hemos transferido todo el combustible del 9 y el 10 vuelvo a repetir que en este caso es más extraño pero lo tenemos que hacer ya porque estamos a punto de terminarlo ¿por qué lo voy a adelantar también? porque en el momento en el que yo transfiera combustible del 5A al 5 y del 7A al 8 cuando ya haga esta transferencia ¿qué va a pasar con el centro de gravedad? que se me va a ir hacia adelante si nos damos cuenta los tanques 5A y 7A están muy cerca del punto 11 por lo tanto ahora que yo tengo el centro de gravedad demasiado atrás porque he pasado del 59 yo necesito echarlo hacia adelante entonces como digo la tentación sería activar estas bombas quitar combustible de aquí y mandarlo al 5 y el 7 pero como tengo que abrirlo porque es algo que tengo que hacer el 5A y el 7A si yo ya abro estas dos válvulas y empiezo a vaciar este combustible eso ya me va a ayudar a que el combustible se vaya hacia adelante del 5A al 5 y del 7A al 7 perdón me va a ayudar a que el centro de gravedad se vaya hacia adelante solo hay un pequeño problema y es que estas bombas creo que lo comenté antes estas bombas son muy flojitas son bombas que bombean muy poquito combustible entonces esto va a tardar mucho en vaciarse ya dijimos que entre 20 y 25 minutos vamos a tardar en vaciar el 5A y el 7A es decir va tranquilo eso quiere decir que ahora mismo que tengo todavía 800 kilos aquí aunque yo active esta transferencia de combustible no va a ser suficiente y muy probablemente el centro de gravedad se me siga yendo a 59,3 entonces lo que voy a hacer es voy a encender voy a activar estas bombas del tanque 11 para bajar al menos a 59,1 y entonces espero a que siga la transferencia en fin vamos a ver un poco como resuelve todo esto vale vamos a repasar porque me he liado hablando y quiero estar seguro de que lo he hecho bien bombas del 5A y el 7A activadas correcto válvula de transferencia del 7A al 7 activa la vemos aquí que está en línea correcto del 5A al 5 esta bueno está todavía en ay perdón no está abierta esta es la la de la principal es esta pequeñita de aquí que está como estoy en pausa está en transición que es lo que significa este icono de aquí pero enseguida se encenderá y lo que vamos a hacer es activar también esta bomba para terminar entonces vamos a darle a la pausa vamos a transferir un poquito hasta que llegue a 5,1 porque no me interesa que llegue al 5,3 en el 5,3 me saltaría la alarma de que tengo el centro de gravedad demasiado hacia atrás entonces vamos a esperar un poquito como digo transfiero a estos tanques vale y ahora cuando llegue al 5,1 lo voy a parar vale este tanque ya está casi vaciado pues entonces voy a parar ya porque ahora ya va a ir con muy poca ya tenemos primero tenemos muy poco peso y además van a bombear muy despacito entonces ya las bombas del 5A y el 7A van a contrarrestar ya la del 10 que ya está prácticamente vacío veis 59,3 vamos a darle un poquito más porque ahora mismo ya estamos ya en zona de riesgo tenemos que bajar como mínimo a 59,2 ojo estamos ya a 12 millas y menos de medio minuto del punto 4 vale ya estoy en 59,2 y lo voy a dejar porque lo voy a dejar porque a partir de ahora primero esta bomba vale entonces vamos a adelantar otra cosa más que iba a hacer después pero aprovechamos ya esta bomba este combustible entonces ya está transfiriendo combustible este depósito perdonarme este depósito está transfiriendo combustible ya hacia adelante con lo cual va a hacer que me desplace el centro de gravedad hacia adelante aunque eso sí de forma muy despacita bien despacito perdón pero ojo no olvidemos que yo ahora mismo tengo el depósito 1 y el depósito 4 sin ningún depósito que lo esté rellenando ahora mismo el motor 1 y el motor 4 están consumiendo combustible de estos depósitos sin que nadie los rellene ¿qué va a suceder? que cuando llegue al 2 va a seguir bajando antes hemos dicho que hay un modo especial que detiene la bajada de combustible en 2 toneladas no lo hemos activado se activa aquí aquí tenemos un mando que pone normal y ahora cuando yo le dé Aft Trim entonces me lo va a dejar va a permitir que el depósito se vacíe hasta el 2 pero ya cuando llegue al 2 lo va a rellenar entonces bueno si os dais cuenta ahora mismo tenemos la luz encendida de U Full U Full es Under Full por debajo de lleno es decir tiene menos combustible del que debería tener en circunstancias normales cuando yo active ahora este mando y lo ponga Aft Trim a compensar hacia atrás a establecer el peso atrás esta luz de Under Full se me va a apagar porque Under Full sería por debajo de 2 pero en el momento en el que mantengamos 2 ya no está Under Full entonces como digo le damos aquí atrás veis se han apagado las luces y además cuando haces un ascenso normal no lo de hoy que lo de hoy ha sido un desastre cuando haces un ascenso normal esto sucedería a 50.000 pies es decir más o menos a 50.000 pies habría gastado el tanque el 9 y el 10 habría completado la transferencia habría llenado el tanque 11 y los tanques 5 y 7 se habrían llenado bien cuando yo hago eso y ya tengo un 59% entonces al empezar la transferencia del 5A y el 7A y al activar este modo está pensado el gasto del combustible la bajada del combustible desde el nivel inicial hasta los 2 kilos está pensado de tal manera que más o menos es equivalente es decir que una vez alcanzado el 59% aunque el tanque 4 y el 1 se estén vaciando y el tanque 5A y 7A estén rellenando el 5 y el 7 esas transferencias se compensan se equilibran y nos permite mantener el 59% ahora como ya digo que va todo manga por hombro y además fijaos que aquí va por 3 toneladas aquí va por 3.500 en fin que ha hecho un desastre de gestión de combustible pues entonces el centro de gravedad se me va a estar tiendo y lo voy a tener que compensar bueno de todas maneras cuando lleguemos a Mach 2 observaremos ya todos los kilos de todos los combustibles veremos cuáles están mal en fin nos centraremos en todo eso y ya lo corregiremos y por último y me adelanto ya también que también estará aquí en la checklist seguramente aquí después efectivamente el siguiente paso después de la de la transferencia es comprobar la presión de combustible bueno vamos a hacer todo ya y así ya lo termino vale a ver que me interesa si vamos a terminar la parte esta del combustible la presión de combustible durante el ascenso por encima de 44.000 pies la presión del combustible va a aumentar hasta una máximo de entre 1.2 y 1.5 PSI esto lo vamos a comprobar aquí en este panel en el panel donde cambiamos la presión P7 vale aquí abajo tenemos este este indicador que nos indica vale la redundancia este indicador que nos muestra cuál es la presión de combustible del tanque en Concorex de Flysium Labs yo siempre lo veo 1.5 nunca lo veo menos como veis está justo en el límite de la banda verde pero todavía está en la banda verde correcto tenemos que desactivar la bomba de Dier a estas alturas la única bomba Dier que nos quedaría activa sería la bomba del depósito 11 que ya lo hemos vaciado esto ya lo podemos dejar en auto esto ya lo podemos cancelar porque no hay nada más que transferir y nos quedarían activas si todavía tuviéramos combustible en el 5 y en el 7 que en muchos vuelos normales lo está tendríamos solamente encendida la bomba Dier del derecha del 8 y del 6 en este caso como no la estamos utilizando ya están apagadas pues ya hacemos un repaso rápido Dier del 10 apagada las del 7A y 5A y 7A que funcionaron como Dier durante todo el ascenso ahora no las apagamos porque las estamos utilizando con lo cual ahí no hace falta hacer Dier y de hecho como veis aquí solamente nos dice que apaguemos la del 10 la derecha del 6 y la derecha del 8 vale antes si recordáis estuvimos hablando de por qué tenía el de por qué tenía el Concord tenía 4 bombas de combustible aquí y os expliqué que era en caso de hacer un descenso una despresurización de cabina de emergencia entonces necesitaremos transferir una cantidad enorme de combustible hacia el tanque 9 para cambiar rápidamente el centro de gravedad y permitir un descenso de emergencia vale para ese fin y para que el capitán o el primer oficial a la orden del capitán puedan hacerlo de forma inmediata sin necesidad de una orden aquí tenemos arriba un control bueno no se ve aquí lo tenemos aquí perdón venga a ver otra vez aquí arriba jolín aquí arriba tenemos un mando especial para transferir hacer una transferencia de emergencia del combustible desde el tanque desde el tanque 11 al tanque 9 para eso es imprescindible que este control hacen falta varias cosas primer punto que todas las bombas de combustible estén en automático imprescindible las entradas y las bombas que estén todas en automático que las entradas en automático entradas en automático bomba en automático bomba en automático punto número 1 punto número 2 que el el gestor de transferencia lo tengamos apagado y guardado y además aquí tenemos que establecer un límite de carga de 8000 kilos el límite de transferencia de combustible que vamos a transferir a la parte delantera al tanque número 9 lo vamos a establecer en 8000 pies en 8000 pies perdón en 8000 kilos pero ojo ahora mismo yo tengo aquí un límite de 10.000 kilos si yo le digo que transfiera aquí 8000 como aquí ni siquiera tengo 10.000 en un vuelo normal que habría 10.500 me bajaría hasta 10.500 pero aquí hasta 10.000 pero aquí pararía entonces lo que tengo que hacer además es bajarme esta cantidad a 0 para que pueda transferir en caso y como digo de emergencia y utilizar este control que tenemos aquí en caso de emergencia el capitán podría sin contar con nadie es decir sin tener que dar la orden ni tener que esperar en una circunstancia crítica entonces podríamos hacer el descenso entonces establecemos 8000 kilos en el límite del tanque bueno este límite es para la cantidad conjunta del 8 y del 9 en la práctica 8000 kilos va a ser solamente el 9 del 9 y el 10 perdón va a ser la cantidad conjunta 8000 aquí y 0 aquí no obstante yo no pongo 0 ¿por qué no pongo 0? no pongo 0 siempre ¿por qué? porque en el caso de que lleve algún tipo de lastre en el tanque número 10 aquí arriba veríamos ballast que sería el lastre el centro de gravedad está calculado con ese lastre en el tanque número 11 si tuviéramos 100, 200, 500 kilos de lastre en el tanque número 11 aquí a mí me gusta establecer ese lastre esa misma cantidad que vamos a necesitar para el aterrizaje en este caso no llevar lastre lo podemos dejar en 0 vale entonces como hemos visto antes el tanque 1-4 switch lo tenemos que establecer en aft también es importante indicar también es importante indicar que en los vuelos supersónicos cortos por ejemplo aquellos en los que no vamos a alcanzar MAC 2.0 que nos vamos a quedar en lo que sea o que no vamos a llegar a 50.000 pies por ejemplo como expliqué antes las famosas vueltas en el golfo de Vizcaya que si superaban la velocidad del sonido pero no llegaban a MAC 2 ni de lejos y volvían en esos casos si no vamos a hacer pues no lo sé a lo mejor media hora de vuelo supersónico como mínimo o más pues nos indican que no debemos utilizar esa transferencia también nos indican que una vez que iniciamos la transferencia no debemos interrumpirla es decir que en el caso de que superemos el 59% o que tengamos algún problema en ese caso no pare la transferencia lo que tenemos que hacer es jugando con el tanque número 11 con el centro de gravedad del tanque número 11 y el combustible que transferimos al 5 y al 7 vamos jugando con eso para mantener el 59% pero no lo interrumpimos aún en el caso de que supere como sucedía ahora el 59% vale me recupero que estoy un poco perdido en la vida tenemos el 5A y el 7A transfiriendo al 7 y al 5 vale ahora en este caso como ya he activado el botón de normal al AFT ya puedo activar la bomba de combustible izquierda y derecha en este caso la que va al tanque 1 y al tanque 4 porque aunque esté activa al tener este interruptor hacia abajo hacia el AFT no va a mandarle combustible entonces va a seguir rellenando el 2 y el 3 con lo cual eso no me preocupa entonces yo creo que está todo correcto podemos quitar la pausa vale todo en automático perdón todo en automático vale todo en automático el día era apagado las bombas activas transferimos al al 7 desde el 7A vale todo correcto aquí ahora mismo tengo estas bombas abiertas pero ya no me hacen falta las puedo tener perfectamente en abiertas porque ahora mismo no estoy transfiriendo desde el tanque no 11 ni del 9 ahora mismo la única transferencia al tanque 7 y 5 viene del 5A y el 7A así que como digo me aseguro de dejarlo en automático el level ride como siempre en off vale estas bombas apagadas porque aquí no tengo combustible pues en fin automático automático y automático todo parece correcto vale vamos a ver como continúa el ascenso porque ya digo con esa mega cagada vale bueno pues fijaos a lo tonto tonto ya hemos llegado jolín si es que ascendemos hoy súper rápido además estamos ascendiendo súper rápido porque tenemos una temperatura muy baja tenemos menos 20 de temperatura ISA estamos menos 20 por debajo de la temperatura estándar atmosférica por eso estamos ascendiendo bueno y que también vamos muy muy ligeros vale también normalmente un vuelo supersónico lo vamos a hacer a tope de carga este ascenso sin embargo hoy estamos ascendiendo fijaos el mínimo de combustible que creo que lo dije el mínimo de combustible para cualquier tipo de vuelo es 25 toneladas para un vuelo subsónico y 35 toneladas para un vuelo supersónico fijaos que estamos haciendo el ascenso a supersónico por debajo de esas 35 toneladas claro no me extraña que hayamos ascendido tan rápido o sea que quizá también por eso se me han pasado un poco los plazos porque estamos ascendiendo muchísimo más rápido de lo normal debido a esos dos motivos debido a una bajísima temperatura y debido también a un peso muy 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 bajo bien que sucede cuando llegamos a 50.000 pies o a MAC 2.0 si recordáis teníamos dos engine ratings teníamos el de take off que lo tenemos en flight y hay otro que es el del climb vale entonces ahora tenemos que cambiar al MAC 2.0 o al o al o al o al 50.000 pies a lo primero que suceda lo cambiamos y lo ponemos en cruz entonces veremos como el N2 baja muy poquito a lo mejor medio punto ahora mismo veis que está en 104.6 104.8 a lo mejor se queda en 104 muy poquito hoy es posible que baje porque tenemos una temperatura muy baja pero normalmente a veces le da si ni siquiera se nota el cambio lo que comentaba antes fijaos que estamos ya en MAC 1.96 y como ha redondeado el indicador de los pasajeros bueno está en 1.96 todavía pero veréis que llega al MAC 2.0 bastante antes de que llegue al MAC 2.0 real vale entonces quitamos la pausa y al llegar como decía al MAC 2.0 a 50.000 pies cambiamos el rating al cruz vamos a fijarnos si baja un poquito el rating 104.3 pues no al revés lo que está haciendo es subir bueno en cualquier caso lo que tenemos que hacer y el motor ya en función de las condiciones va a ser el que se va a autorregular comprobamos que tengamos el que se encienda cuando lleguemos al MAC 2 es que todavía no hemos llegado bueno si recordáis teníamos el Altitude Acquire en 60.000 pies tenemos el Max Climb y tenemos el control del Autothrottle el Autothrottle realmente el control es un poco curioso porque no sirve para acelerar sino para decelerar ahora os explicaré el por qué hoy ni de broma entonces una vez que hemos llegado a MAC 2.0 el Concorde tenía una característica que era única sí otra más única todo el mundo sabemos que tú estableces un nivel de vuelo cuando haces un plan MAC 1.99 es que estamos acelerando como una máquina hoy bueno entonces fijaos que ahora se van a encender Max Climb Max Cruise se van a encender prácticamente ya porque estamos a punto de transferir MAC 1.99 veis que se va a encender MAC Hole aquí quito el ratón que veis que no lo pincho se va a encender MAC Hole y Max Climb y Max Cruise ahora os explico lo que significa eso porque va a suceder pues prácticamente ya estamos en MAC ya 2.0 vale va a suceder ya vale lo veis MAC Hole esto nos está indicando que el Autothrottle va a funcionar en algo que os voy a explicar ahora y esto es el modo especial de Continuous Climb de Ascenso Continuo que es especial del Concorde como si recordáis un segundo voy a buscar una gráfica y os lo voy a enseñar mejor bueno esta es la gráfica de mi vuelo anterior de la llegada a Nairobi y fijaos el ascenso hemos estado haciendo un ascenso continuo que es lo que ha sucedido que es lo que ha sucedido en la etapa subsónica que conforme hemos quemado combustible hemos hecho un Step Climb un ascenso escalonado eso es lo que hace en cualquier avión de larga distancia conforme va va pero es una curva plana es decir yo tengo bueno luego cuando terminemos el vuelo si me acuerdo os lo enseño tengo un nivel de vuelo consumo suficiente combustible y salto 2000 pies porque vamos haciendo un ascenso de 2000 en 2000 pies para hacer vuelos pares o vuelos impares como a partir de los 50.000 pies no volaba nadie y a día de hoy salvo aviones militares algún la Cessna Citation X creo que también volaba 50.000 pies creo recordar pero quitando algún jet privado poquísimo jet privado no hay nadie que vuele por encima de los 50.000 y en la época del Concorde no había nadie entonces no había ningún peligro en que el Concorde no mantuviera un nivel constante y eso le beneficiaba enormemente a la hora de la eficacia del combustible entonces el ascenso como veis es continuo 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 no hay una escala de hecho en función de la temperatura exterior en algún momento puede que llegue ¿he cargado la siguiente tarjeta? yo creo que no 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 he cargado la tarjeta vale entonces como veis pues ahora mismo la acabamos de cagar por completamente el avión está virando porque ya no nos hemos ido y de hecho vamos a ver vamos a ubicarnos en el bueno de momento no está demasiado cagada pero mirad el giro que estoy haciendo ahí entonces vamos rápidamente o si o si no espérate si la cargué no o la 4 no la 4 no la cargué porque además como veis del 4 al 5 no tengo la marca que esa es mi ayuda vale pues entonces vamos a cargar esta sería la 3 ¿verdad? efectivamente la 3 quitamos la pausa le damos a cargar la 3 ¿vale? ¿veis? y acaba de corregir el rumbo porque me he despistado hablando con vosotros después de la 4 ¿cuál va a ser la siguiente? pues la 2 vamos bajando de 2 no obstante quizá esto sea mentira ¿por qué? porque seguramente me interesara antes el punto de descenso vale una vez cuando nos hemos desviado tanto yo lo que hago vuelvo a cargar la tarjeta ¿veis? para que el indicador me lo vuelva a corregir de hecho lo que lo voy a decir es que me lleve directamente desde el punto actual al punto 6 y que se olvide del tramo original del 5 al 6 para que haga una corrección y me lleve lo antes posible al recuperar el punto número 6 que el punto número 6 de la ruta es Egmeg no sí el punto justo del 4 es Egmeg el punto 6 que el punto 6 es Egmeg ¿por qué me he cambiado esto todo el rato? aquí vale lo tenemos aquí Egmeg vale no es que me sonaba me he quedado parado porque si recordáis le dije que a partir de aquí sería subsónico pero simplemente lo hice como truco para que me cargara más combustible entonces lo tenía asociado al punto subsónico de llegada y por eso me he quedado muy parado diciendo no puede ser que estemos ya allí vale bueno pues le he hecho un directo no sé exactamente cuánto me he desviado pero le he dicho que me haga el directo y ahora he perdido por completo el hilo de lo que estábamos hablando el ascenso escalonado vale entonces hemos comentado que el límite la temperatura máxima operativa que tiene el concor son 127 grados si llegamos a 127 grados entonces es obliga bueno me estoy mezclando cosas entonces lo que le decimos al concor con este modo con el modo max climb max cruise es lo siguiente mantenme mac 202 que es la velocidad estándar de no mac 0 sino mac 202 mantenme mac 202 para mí lo importante es la velocidad no la altitud entonces en ocasiones veremos que asciende y en ocasiones podremos ver como desciende dependiendo de las variaciones de temperatura evidentemente lo que va a ganar va a ser siempre el ascenso porque aunque haya variaciones de temperatura al final no olvidemos que estamos perdiendo peso entonces cada vez vamos a estar más ligeros en ocasiones para acelerar el giro que tenemos aquí pendiente vuelvo a cargar otra vez perdón vuelvo a cargar otra vez el plan del 0 al 6 le vuelvo a dar a insertar ¿veis? para que vuelva a rectificar porque en realidad ya no estábamos tan lejos y si no hubiera hecho una S hubiera hecho un giro hacia la derecha y luego recuperar porque quería volver al punto que yo le había indicado entonces volvemos a cargarlo ¿no veis? corregimos la trayectoria y ahora ya se endereza un poquito más bueno entonces comentábamos que este modo lo que le estamos diciendo es que la prioridad es que siempre vuelve a mac 201202 esa es la prioridad si tiene que ascender que ascienda si tiene que descender que descienda pero la prioridad es esa el mac hole cuando se encendió aquí lo que me dijo es vale estoy activando el modo de protección en caso de que llegáramos a los 127 grados dependiendo de en qué zona es relativamente habitual dependiendo de de la época del año y según la zona entonces lo que haría sería reducir potencia entonces bajaría la potencia para mantenernos en los 127 como máximo se olvidaría de la velocidad y en este caso la prioridad pasaría a ser la temperatura como caso curioso había bueno esto es una anécdota que casi todo el mundo se la sabe supongo que vosotros la inmensa mayoría ya también que durante el cambio de logo de Pepsi sabéis que antes Pepsi bueno si tenéis la edad que yo tengo si sois jóvenes no lo recordaréis Pepsi anteriormente tenía otro logotipo y para promocionar el Pepsi pintaron el Concorde azul le hicieron por ahí una vuelta al mundo con el Concorde pintado de azul que problema hay que la pintura azul se calentaba muchísimo más se calentaba mucho más que la temperatura que la pintura blanca normal y entonces el Concorde azul prácticamente nunca podía podía volar a Mach 2.0 porque calentaba antes entonces se solía mantener en Mach 1.7 1.6 1.8 no sé una cosa así entonces tenía era muchísimo menos eficiente por culpa de la temperatura vale bueno pues como es un tramo supersónico tan corto normalmente ahora el centro de gravedad vamos a comprobar vamos a comprobar ahora vamos a arreglar a desfacer el entuerto del centro de gravedad bueno no vamos a hacer otra cosita como ahora mismo se va a quedar bien porque tenemos 59,1 todavía nos quedan 1000 kilos entre los 500 600 de aquí y los 400 de aquí vamos a esperar a que se vacíe por completo y así ya sabemos exactamente la cantidad que tenemos en un lado y en otro y así ya podemos hacemos las cuentas y vemos si hay que transferir de izquierda a derecha o lo que sea que es lo que sucede que este vuelo supersónico es tremendamente corto entonces ojo hay que estar atento a cuando debemos descender porque se nos va a ir enseguida entonces bueno aquí tenemos el supersonic cruise aquí tenéis explicado la actualización INS pero ya la sabéis porque ya la he explicado de sobra con lo cual no lo voy a volver a explicar el BOR ya hace rato que lo pasamos no obstante el nivel de precisión seguirá siendo muy bueno está todavía en nivel 1 cuando iniciemos el descenso estará en 2 como mucho en 3 y la llegada la vamos a hacer por BOR o sea que ya no me caliento podríamos seguramente actualizar pero ya no lo voy a hacer porque ya sabéis cómo se hace vale cuando terminemos cuando lleguemos al descenso bueno esto lo explicaré después nos vamos a bajar un poquito a esta tabla esta tabla lo que nos va a decir es qué distancia vamos a necesitar para hacer el descenso entonces tenemos un pequeño tramo subsónico recordadlo recordad que teníamos que hacer en subsónico desde aquí hasta la llegada teníamos 65 millas aproximadamente que no nos va a afectar ah no 65 desde aquí pero luego teníamos aquí 150 entonces tramo subsónico tenemos aproximadamente ciento y pico millas o sea que sí vamos a necesitar un pequeño tramo subsónico con lo cual primero vamos a tener que descender a un nivel más subsónico qué peso tenemos tenemos ciento uy vamos de combustible justito vamos a llegar yo no creo que haya problemas pero vamos a llegar justo tenemos 114 toneladas que es muy poco para volar supersónico para estar supersónico 114 toneladas 114 toneladas es muy poco entonces con cierto 14 toneladas si buscamos que tenemos aquí abajo otro gráfico 114 vamos a suponer que mientras vamos a calcular 105 105 se nos va a quedar más o menos en como decía es muy raro descender a un 360 tendríamos que estar por debajo de 100 toneladas así que lo razonable va a ser un 340 vale con lo cual el nivel al que vamos a descender va a ser un 340 ¿a qué altitud estamos ahora mismo? estamos a 52.000 pies no estamos tan lejos del descenso con lo cual vamos a ser optimistas y decir que llegamos a 55.000 porque estamos bastante bien perdonad de 55.000 vamos a comprobar el viento que tenemos el viento que tenemos ahora mismo son 53 nudos componente 90 es decir nos llega un viento bastante lateral de 53 nudos así que nada prácticamente despreciable porque tenemos menos de 40 de cola o 40 de frente entonces vamos a asumir en zero wind cero viento un nivel 550 necesitaríamos 194 millas para descender como vamos a descender hasta un nivel 340 vamos a poner que sea 350 que serían 77 pues entonces serían 100 ya digo la matemática no es muy fuerte y no tengo ganas de meter la pata lo hago con calculadora 194 menos vamos a poner 77 pues eso significa que tenemos que descender 117 millas antes del punto de cuando queramos volar a nivel a nivel 350 nivel 350 es el nivel subsónico pero recordemos que tenemos que dejar unas 35 millas antes de ese punto para llegar a la costa 35 millas antes entonces eso quiere decir que tengo que descender tengo que hacer el descenso no no que cantidad me ha salido no 117 millas sino tengo que hacerlo más 35 millas que tengo que dejar de protección entonces tengo que descender 158 millas 154 millas antes del punto donde yo quiero estar subsónico yo quiero estar subsónico aquí que son perdón que son 35 millas vale vamos a hacerlo desde mempo como punto de referencia hasta aquí sería la costa que son 54 si le añado 35 vamos a poner 55 55 y 30 serían 85 85 y 5 me faltaban 90 entonces eso quiere decir que tengo que descender 90 millas antes de mempo entonces me busco aquí en mi tarjeta cuál es el punto mempo mempo es el punto 9 y ya no necesito cargar más tarjetas porque ya el 5 es el aeropuerto mempo es el 9 pues ahora cuando yo me vuelvo aquí cargo el punto número 9 que es el que tengo como referencia y el punto número 9 lo tengo a 434 millas es decir todavía falta bastante para llegar a mempo entonces vamos a ver vamos a comprobar la ruta es decir otro punto que también me podría valer como referencia para decelerar porque recordar que estaría midiendo en línea recta pero vale no incluso me viene mejor porque vamos a poder por ejemplo que yo estuviera vamos a imaginar que yo estuviera a cuánto hemos dicho 100 152 millas vamos a imaginar que yo estoy desde aquí más o menos calculo y que me calcula 152 millas ¿no? aquí pero tened en cuenta que me las va a calcular en línea recta pero luego tengo que hacer tengo que hacer el codo perdonad 152 aquí este sería mi punto de deceleración pero claro tengo que hacer aquí este codo con lo cual voy a tener todavía un poquito más de margen de seguridad porque aquí él me va a medir me va a medir la distancia directa hasta aquí pero yo voy a hacer aquí este pequeño codo no obstante como el codo me va a perjudicar a la hora de descender porque porque al no hacer un descenso no hacer el descenso en recto sino que al hacer en curva voy a perder pues las mansas por las que topan como dicen por donde trabajo unos por otros pues ya está me parece correcto descender en esas 152 millas bueno esto es un inserto a posteriori porque estaba ahora editando el vídeo y me he dado cuenta de un error que como luego comprobaréis en el descenso pues fue un error y el descenso no fue bien y me pasé de largo el punto de vuelo subsónico ¿cuál ha sido el problema? el problema bueno me lo vais a perdonar porque evidentemente estaba pensando en muchas cosas mientras hacía la grabación el problema es que he calculado esos 152 millas desde Mempo con lo cual si os dais cuenta prácticamente he calculado el punto de inicio de deceleración en Gival sin embargo las 152 millas os recuerdo que son antes del punto en el que yo debo estar subsónico entonces si recordáis eran 35 millas de la costa para el punto de protección con lo cual serían desde aquí son 152 millas 152 millas no es línea recta sino son 152 millas de ruta en este caso pues veríamos que aquí tendríamos 62 perdón aquí tendríamos 62 y yo luego ahora aquí necesitaría 90 y pico más bueno prácticamente en este caso coincide con el punto al pop entonces al pop debería haber sido el punto de deceleración supersónica pero ya lo veréis me pasé de largo y precisamente por eso pues me metí supersónico bastantes millas dentro de tierra a la hora de calcular el punto de deceleración pues siempre tenéis que ver el que sea más cómodo yo lo puedo calcular bueno en este caso es justo al pop pero vamos a imaginar que el punto de deceleración fuera este de aquí pues entonces normalmente tú siempre teniendo en cuenta cómo carga el cdu las tarjetas las tarjetas normalmente como referencia siempre vas a tomar no el punto que ya has pasado que es difícil medir la distancia aunque se puede también no hay ningún problema pero parece que tiene más sentido estar pendiente del siguiente punto entonces si en este caso el punto de deceleración hubiera salido aquí pues yo me fijaría que estaría 67 millas náuticas antes en este caso de equival pero en fin como digo el punto tendría que ha sido al pop y se me fue todo y como comprobaréis pues ha sido un mal descenso ahí tenéis un contraejemplo pues nada continuamos con el vídeo vamos a ver el tema del combustible como lo llevamos son unos 20 minutos pero a partir de ahora cuando llego este momento yo no me pongo alarma porque todo pasa muy rápido porque son 21 minutos para llegar al punto 9 pero no para iniciar el descenso por eso digo que hay que estar con el ojo ya que esto pasa rápido vale vamos a ver el tema del combustible ya hemos terminado con la transferencia del 7A y del 5A pues ya podemos apagar las bombas y ya también podemos cerrar la válvula de transferencia bien todavía estamos en 91,1 vemos que ya hemos llegado a las 2 toneladas en el tanque 4 hemos llegado a las 2 toneladas en el tanque 1 y los tanques 2 y 3 tienen 4600 un pequeño truco un consejo que al principio cuesta mucho tenemos tendencia a mirar estos 2 depósitos y creer que deben estar juntos y vemos que hay una diferencia de combustible y decimos ay aquí tengo mucho y aquí poco pero es que hay que mirar este el ojo tiene que saltar a este los que tienen que estar igual son estos 2 el 1 y el 4 y los que tienen que estar igual son el 2 y el 3 estos dos juntos entonces al principio hasta que no te acostumbras la verdad es que cuesta a la hora de ver si tienes alguna diferencia de combustible de un depósito a otro se te va por ahí tengo 2000 tengo prácticamente 2000 están equilibrados tengo 4600 tengo 4600 están prácticamente equilibrados pero aquí veo que si hay diferencia aquí tengo 1200 y aquí tengo 900 al final veis que no se ha ido la cosa para tanto como tengo 59,1 que tengo más peso atrás del que debería y aquí me falta un pelín pues lo que voy a hacer va a ser abrir esta válvula y voy a transferir combustible del depósito número 11 al depósito número 7 para más o menos igualarlo y tener unos mil y pico abro las bombas de combustible las eléctricas en este caso transferimos un poquito de combustible aquí va a seguir bajando porque sigue alimentando estos dos motores pero aquí lo estoy rellenando con lo cual se van a comparar 59 ya estoy en 59 pues mira más o menos no hay tanta diferencia ya de peso hay bueno unos 200 kilos de peso vale voy a hacer una cosita muy sencilla para igualarlo del todo voy a recuperar un poquito de combustible como transfiriendo del tanque 11 y del tanque 1 y del tanque 2 al 11 del 1 y del 2 le voy a quitar aquí que tengo un pelín más y me lo voy a transferir aquí y creo que va a mantener el 59 ay no transfiere ¿por qué? porque no he abierto las válvulas voy a transferir un poquito le quito un poquito aquí llego un poco aquí bueno me da lo mismo que haya gastado el centro de gravedad un poquito más cierro ya porque ya sabéis que tarda más en rellenar si me sigo fijando tened en cuenta que esto no se ha recuperado todavía a ver 2000 2000 ahora sí 4600 4600 ahora sí 8880 casi casi está ahora vuelvo a abrir cierro estas válvulas vuelvo a transferir aunque esto ya digo que no hace falta ser tan preciso pero para que veáis un poco el proceso abro la válvula le transfiero un poquito 800 ya casi está prácticamente y si ya me llega a 800 que ya es en pareja pues lo que haría en este caso sería abrir también la válvula bueno no ya paro porque ya he llegado al 59 y ya están los 800 800 tú para ya paro paro y ya lo tengo equilibrado y en principio todo esto se debería mantener hasta como hemos calculado 152 millas antes de llegar a que fue el punto que calculamos antes de llegar a mempo ¿no? mempo era el mempo es el punto 9 ¿no? voy a volver a repasar efectivamente mempo es el punto número 9 y a 152 millas ¿vale? iniciaremos el descenso ¿qué es lo que voy a hacer? para no hacer una pausa en el vídeo que luego no se me acumule el trabajo que es lo que siempre me pasa y que tenemos ahora cierto margen vamos a empezar a explicar qué es lo que tenemos que hacer además creo que antes me salté algo de la lista de control aquí vale sí aquí ya hemos terminado el tanque la transferencia del tanque 5A y la transferencia del tanque 5A ya la hemos terminado hemos cerrado la transferencia hemos cerrado las bombas perfecto durante el crucero mantenemos el centro de gravedad en el 59 lo estamos monitorizando y nos aseguramos de comprobar que está el concorre está equilibrado cuando está desequilibrado es una diferencia muy sutil pero si nos venimos aquí aquí podríamos ver que los elevones en la parte trasera podríamos ver que hay algún desfase entre un lateral y otro si el avión está desequilibrado entonces ahí es donde nos podemos fijar pero bueno normalmente ya digo sumando los kilos es la forma más sencilla vale para controlamos la posición tal 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 normalmente se vacían primero los tanques 5 y 7 ya digo que es un vuelo muy extraño entonces cuando el 5 y el 7 ya se han gastado después de haber hecho todas las transferencias y todos los rollos entonces activaríamos las bombas de los tanques 6 y 8 hasta aquí normal vale esto es un procedimiento pero yo realmente la verdad es que no noto mucha diferencia entre seguirlo y no seguirlo si soy sincero y muchas veces la verdad es que me lo salto en teoría para mantener al máximo para mantener al máximo la capacidad de volar a a a a Mac 2.0 y mantener ese centro de gravedad en el 59% lo que nos indica es que cuando los tanques 6 y 8 vuelvo a repetir que lo normal lo normal es gastar primero los tanques 5 y 7 eso es lo normal y después de gastar el 5 y 7 continuar con el 6 y con el 8 eso es lo normal bien pues cuando ya estoy usando el 6 y el 8 y cuando el nivel iguale aproximadamente la diferencia de nivel entre los tanques 2 y 3 y 1 y 4 es decir si yo resto qué diferencia hay ahora mismo tengo 2.000 y aquí tengo tengo 4.500 ¿cuál es la diferencia? pues 4.500 me doy 2.000 tengo 2.500 bueno pues cuando llegue más o menos la diferencia sea igual que aproximadamente será cuando me quedan 2.200 kilos que esa será la diferencia entre los dos tanques entonces la bomba 6 la bomba derecha del tanque 6 que alimenta al 2 y la bomba derecha del tanque otro que alimenta al 3 entonces la apago me explico en teoría bueno ahora mismo ahora mismo el 5 está alimentando la bomba izquierda al 1 la bomba derecha alimenta al 2 lo que te está diciendo vamos a imaginar que eso sucediera con el tanque 6 y con el tanque 8 no me interesa bajar de 2 kilos porque me estoy acercando al mínimo el mínimo mínimo minimísimo o sea lo menos que puedo tener para volar los motores es una tonelada el 1 es el no go si llego a menos de 1 la has cagado o sea ya tienes que ir buscando aterrizar porque lo llevas chungo idealmente deberíamos mantener el 2 hasta el descenso entonces que sucede que ahora mismo este tanque está alimentando está alimentando a este y a este cuando la diferencia sea pequeña es decir yo ahora mismo lo que tendría que haber hecho vale es haber apagado la bomba del tanque 3 y la bomba del tanque 2 para que se dejen de rellenar pero a cambio seguir rellenando el tanque número 1 y el tanque número 4 para que no me bajen no me lleguen a ese 1 que es el mínimo vale entonces que es lo que vamos a hacer pues ahora mismo por ejemplo vale vamos a ver lo que vamos a hacer de momento apagar esta bomba ya porque ya no me queda combustible aquí que siga gastando combustible ahora es normal no es un fallo no lo estáis haciendo mal no hay un problema no vamos mal de combustible no simplemente que ahora como digo irán bajando el indicador hasta un kilo que ya el 1 ya sería chungo tendríamos ya que que bajar rápidamente y y demás bueno pues entonces como ahora cerramos como ahora no nos queda combustible ya no nos queda combustible en el para realimentar pero tenemos el centro de gravedad un poquito hacia atrás pues lo que vamos a hacer es vamos a abrir las bombas de combustible del 5 y del 7 y le vamos a transferir directamente desde el tanque número 11 y además ya como estamos llegando al final del crucero si no estamos en 59 exacto ya no pasa nada si nos quedamos en 58 con 7 en 58 con 6 no hay ningún problema podemos continuar bien recordar que no podemos transferir combustible hasta que no tengamos al menos 100 kilos en cada uno y ahora que vamos a hacer no le voy a dar combustible al 2 y al 3 lo que me interesa es mantener esas dos toneladas en el 1 y en el 4 entonces activo la bomba derecha y la bomba izquierda para que alimenten estos dos depósitos y ya está estoy en 58,8 vale pues lo voy a parar aquí ya por ejemplo lo vuelvo a dejar en automático recuerdo que si no luego la podemos liar va a seguir parpadeando porque ya estamos bajo mínimos pero también es cierto que estamos llegando al final 100 millas lo vamos a hacer en apenas unos minutos fijaos para hacer 250 te marca 13 pues en 5 minutos o así ya habremos llegado al punto de descenso además ya no voy a quitarle más combustible lo he dejado aproximadamente en la mitad del centro de gravedad ya no le quito más lo que voy a hacer ya simplemente es dejar que vaya consumiendo porque ya digo hasta una tonelada es suficiente viendo la duración que lleva ya este vídeo lo que hacemos es paro este vídeo y ya el descenso y la aproximación de todo eso lo hacemos en un vídeo nuevo así que pues nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.